Es una realidad todavía sin demasiadas cifras oficiales que la constaten. La pandemia ha llevado a la calle a personas que nunca se habían visto sin un techo. En 2020, los albergues de Castilla y León tuvieron una ocupación de casi el 80%. Yo llegué acá con las maletas a pedirle a ayudar al padre. Que me ayudara porque no tenía, no sabía qué hacer. Muchos papeles que te piden, entonces te quedas en una situación invulnerable porque no sabes qué hacer. Se acerca la época más dura para los que no tienen un hogar. De cara al invierno, instituciones y organizaciones altruistas preparan instalaciones y medios. Su tarea se hace en plena calle cuando una bebida caliente llegan a salvar vidas. Muy buenas noches. Estamos inmersos en uno de los últimos puentes del año y el sector turístico celebra el movimiento que hay en nuestras calles. A pesar de que las previsiones del tiempo indican lluvias y ambiente gris, los viajeros no se han quedado en casa. Salamanca, Lidia Bartolomé. Sí, eso se ha notado y se sigue notando a estas horas en las calles de Salamanca donde hay un gran ambiente porque además aquí la lluvia ha respetado. La ocupación media para estos días es del 90% y hoy y mañana los hoteles han colgado el cartel de completos. Algo que también se ha visto reflejado en la hostelería donde hoy era complicado encontrar una mesa libre en el interior de los establecimientos. Una brutal pelea según los testigos se ha acabado con dos hombres en el hospital con heridas graves. Ocurrió anoche en una zona de Copas de Pedrajas en Valladolid. Uno de los agresores ya ha sido identificado y está en busca. Hoy volvemos a la zona de Belilla en Palencia que esta semana se ha quedado sin la emblemática torre de la central térmica. Al margen de la modificación evidente del paisaje, cambia también el futuro de la localidad y quedan en el aire los recuerdos de toda una generación. Yo vine de la mili, estuve trabajando por aquí un poco y luego ya me metí ahí en la térmica y aquí pasan los 40 años y he hecho mi familia y vamos, como la mayoría de la gente. Ya ha comenzado la cuenta atrás para la próxima edición de Seminci porque esta noche en Valladolid se ha clausurado el festival. Hoy hemos conocido a los ganadores de las espigas y acabamos de disfrutar en directo aquí de la gala de cierre. Vamos hasta allí, Andrea Magdalena. Sí, gala de clausura y entrega de la última espiga de honor que faltaba para el director de fotografía italiano Vittorio Storaro, una leyenda del cine que ha iluminado películas como El último tango en París o Novecento. Hasta la India se va la espiga de oro de esta edición que ha recogido hoy aquí su director Pan Nalín por The Last Film Show y la de plata se queda en España por 6 días corrents de la directora catalana Neus Bayus, también presente en esta gala. La jornada del domingo volverá a estar marcada por un tiempo desapacible en toda la comunidad. Siguen las precipitaciones que volverán a ser abundantes en la zona sur de Ávila y de Salamanca. Los albergues para personas sin hogar ofrecieron más de 1.500 plazas el año pasado en Castilla y León. Supone casi un 80% de su ocupación y este invierno los servicios sociales estiman que se llegará al 100%. Muchas organizaciones han comprobado además que la edad de los usuarios de estas instalaciones es cada vez menor. En Burgos, la mitad de las personas que atiende Cáritas tienen menos de 35 años. Nos lo cuenta desde allí Noelia Ordoñez. Desde enero, Cáritas, diocesana de Burgos ha atendido a 600 personas sin hogar. De ellas, casi la mitad son menores de 35 años. Estas cifras no se habían dado anteriormente. El incremento se debe a la pandemia. Muchas perdieron el trabajo y se vieron en la calle. Ahora piden la existencia de un parque público de viviendas sociales. Fabiana lleva más de 20 años en Burgos. La pandemia fue la causante de su despido laboral y de un día para otro se vio en la calle. Yo vine con ilusión de conseguir algo mejor. Y bueno, no ha sido fácil. La situación le está afectando psicológicamente y el acceso al mercado laboral no está siendo fácil. Te piden muchos papeles, no te autorizan muchos papeles que te piden. Entonces te quedas en una situación invulnerable porque no sabes qué hacer. Como ella, hace más de tres años aterrizo en Burgos, Salvador. La pandemia nos azotó, la verdad. Nos vimos en una situación en la cual laboralmente nos tiró al suelo topados con la espada y la pared. Y aunque se planteó volver a su país de origen, encontró el apoyo de Caritas que ahora le ofrece un lugar donde vivir. Caramo dejó la herida hace apenas medio año buscando en Burgos ayudas para inmigrantes. Donde estuve antes dormí a la calle porque hasta que yo llego aquí no dormí a la calle, dormí en la casa y estoy muy contento y gracias a todos. En Burgos, 250 jóvenes sin hogar han sido atendidos por Caritas en 2021, un incremento respecto a años anteriores. Piden que no se les cierren puertas. Son el reflejo de la necesidad y el agradecimiento. Ya ha llegado el otoño y con él también comienzan los días de frío. Por eso, en los albergues de la comunidad se están preparando los últimos detalles para acoger a todo aquel que lo necesite. Por ejemplo, en este albergue de Valladolid ya han dormido unas 400 personas en lo que llevamos de año 2021. Pero recordemos, no hay plazas suficientes en los albergues municipales de la comunidad para dar cobijo a tantas personas. Y ahora el trabajo de entidades como Caritas y Cruz Roja se hace fundamental para no dejar a nadie atrás. Los días de frío llegan y con ellos la vulnerabilidad de las personas sin hogar se multiplica. Entidades como Cruz Roja o Caritas tienen que tenerlo todo listo. No dejar de salir esos días. Más mantas, más sacos, más bebidas calientes, más... ¿no? Más, más. En los albergues no hay plazas para todos, por eso salen día a día acompañando a todo el que lo necesita. Nos cuentan que vienen noches muy duras en las que no pueden dejar a nadie atrás. ...los caldos, miel incluso, ¿no? Participar del proyecto de vida de alguien y ellos participan del tuyo porque dedicamos muchas horas a esto. Entonces el intercambio, ¿no? La reciprocidad es otro de los valores en los que tratamos de trabajar. En Caritas también tienen todo a punto para atender a cientos de personas. Abrirán todos los días de la semana. Lo que se ofrecerán son los servicios básicos de higiene, de desayunos, de consigna, un ropero muy básico para personas que vengan en situación de emergencia. No pueden ofrecer una cama, pero sí una asistencia básica que para ellos es fundamental. Se recomponen un poco de una noche, como ha podido ser esta, que ha sido una noche dura y una noche fría, y cuando uno recompone el cuerpo, pues ya el proceso y uno puede echar a andar mucho más fácilmente. Piden a la sociedad y a las instituciones que colaboren con ellos porque, aunque las ganas nunca flaquean, necesitan manos para seguir ayudando. Un gran porcentaje de las personas que se ven obligadas a vivir en la calle proceden de otros países. Algunos encierran historias sobrecogedoras. En Soria, una parroquia lleva años sirviendo de hogar de acogida. Cuando comenzaron a extorsionar a Eric y a su familia, este joven salvadoreño de 32 años no dudó en dejar su vida en su país de origen para venirse a España. En nuestro país estamos con mucha violencia y tratamos de buscar una oportunidad diferente. Ahora se encuentra en mitad del proceso para poder trabajar. Y nosotros tenemos muchos talentos que podemos aportar bastante a la sociedad de España. Huir de la violencia también fue el motivo por el que Karen dejó Colombia en septiembre junto a sus dos hijos. Nos tocaba pagar mucha extorsión. Teníamos una microempresa. Empezaron a amenazarnos que nos iban a matar o que nos iban a llevar el niño para las filas. Además, sus dos pequeños ya han empezado a ir al colegio. El padre nos acogió. Él nos ha ayudado con todo el tema de las cosas de los niños del colegio. Y la idea es, claro, es buscar trabajo. Es esa. El padre Ángel acoge ya a 17 personas sin hogar. Hay espacio que inicialmente estaba concebido para aulas de catequesis, pero ahora lo hemos dedicado a esas pequeñas casitas. Para nosotros es un motivo de alegría porque es compartir con personas. Cuentan con la ayuda de comercios que les brindan comida y donaciones de ropa de vecinos de la ciudad. Aunque, como explica el padre Ángel, toda ayuda es bienvenida. Las previsiones de lluvia no han deslucido el turismo en este Puente de los Santos. Estas imágenes son de Salamanca. Calles y monumentos llenos desde primera hora. A pesar de la incertidumbre del sector turístico por ese mal tiempo que indicaban las previsiones, finalmente este puente también, como ya pasó en el de octubre, registra datos realmente buenos. Y eso se ha notado en ciudades como Salamanca. Lidia Bartolomé. Sí, aquí además la lluvia ha respetado durante todo el día y eso ha permitido a los turistas poder salir y disfrutar con más tranquilidad de la ciudad. Aunque si algo había quedado claro es que ese posible mal tiempo no les importaba demasiado porque la ocupación media aquí es del 90% y para los días centrales. Y para los días centrales los hoteles han colgado el cartel de completos, algo que también se ha reflejado en la hostelería donde hoy era difícil encontrar una mesa libre en el interior de los establecimientos. Por su parte los visitantes proceden en su mayoría de la comunidad de Madrid y con los que hemos tenido la oportunidad de hablar nos han confesado que cuando hay ganas de desconectar el mal tiempo importa poco. Sabían que el buen tiempo no les iba a acompañar demasiado pero eso no ha sido un impedimento para los turistas. Hemos venido como ves bien pertrecharos, paraguas, botas. Estaba decidido venir y hemos venido, llueva o no llueva. Ciudades como Salamanca rozan el lleno estos días y eso se nota en la calle pero también en los establecimientos relacionados con el sector turístico. La gente la ha cogido con ganas, tienen mucha ilusión y entusiasmo por salir y por disfrutar. Este año viene, no tienen más que mirar para la calle y ver cómo está. Para los hosteleros este puente de Los Santos supone un gran alivio y es que ya comienzan a ver la luz al final del túnel. Cierta normalidad, incluso el hecho de ver gente ya en las barras, se ven las cosas de otra manera. También para los guías turísticos que recuperan los grandes grupos aunque ellos sí han notado algunas cancelaciones por la meteorología. Prefieren ir por su cuenta o ver monumentos por dentro y no arriesgarse a hacer una visita guiada y que les caiga encima un chaparrón. Hasta aquí han llegado visitantes de todas partes de España aunque vuelven a predominar los madrileños. Todos ellos en busca de cultura, patrimonio y buena gastronomía. La verdad que es una ciudad bastante bonita. Teníamos ganas de conocerlo, que es bonito. Ahora sí podemos decir que el turismo recupera la imagen de antes de la pandemia. Dos personas están hospitalizadas después de recibir una paliza en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban. La Guardia Civil está intentando identificar a los agresores. Ya hay uno que está en busca. Tienen más detalles Lidia Corral. Cinco personas se enzarzaban en una reyerta en esta plaza de Pedrajas y dos de ellas necesitaban asistencia sanitaria por los traumatismos y los cortes. Están ingresadas en el hospital y aunque son heridas de gravedad no se teme por sus vidas. Ahora los agentes tratan de esclarecer qué pudo ocurrir. ¿Qué inició esta brutal paliza? Ya ha identificado a una persona y trata de localizar al resto de agresores. En Asturias continúa la búsqueda del preso fugado el pasado martes de la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. La Guardia Civil investiga si ha cometido algún robo más durante su huida e incluso un segundo coche. Además hoy los agentes han detenido a la novia del recluso. Más de medio siglo de historia ha reducido a escombros. Son los restos de la torre de refrigeración de la central térmica de Belilla en la montaña Palentina. 82 kilos de explosivos hicieron el pasado jueves que se viniera abajo en cuestión de segundos. La torre ya es pasado como lo es la central que dio vida a la comarca durante décadas. Y ahora lo único que importa es el futuro. Un futuro incierto y lleno de interrogantes. Aún no hay una alternativa clara que sustituya el empuje que dio la térmica. Solo proyectos que no parece que puedan servir para devolver la vida a esa zona. Allí ha estado Álvaro Lantada. Para revitalizar la zona de momento solo hay ideas, algunos proyectos, alguno incluso tutelado por la propia Iberdrola que querría instalar en las inmediaciones de Belilla del río Carrión un gran parque fotovoltaico, quizá uno de los más importantes de Castilla y León y de toda España. El ayuntamiento del municipio busca también financiación para instalar un gran teleférico e incluso mantiene contactos telefónicos con empresas que podrían querer invertir en esta misma superficie hasta 42 millones de euros. Hablamos de una empresa papelera, una fábrica de reciclado de bolsas, incluso de una fundición de aluminio. Es la historia de la térmica en cinco segundos de imágenes, los mismos que tardó en venirse abajo tras su voladura. ¿Y qué les vamos a pedir? Que nos den algo de trabajo por aquí, porque esta zona entre las minas que han terminado y ahora la térmica quedamos muertos. ¿Qué trabajos hay? Ninguno. La juventud se tiene que largar. Hay más mayores que críos. Entonces Belilla a morir. El cambio drástico en el Skyline de Belilla ya es secundario. Lo fundamental ahora es reemplazar al que ha sido el motor económico de toda una comarca desde 1965. Algunas apuestas bastante ambiciosas, como puede ser el teleférico. Proyectos que deberían ser verdes. Iberdrola ha planteado para la zona uno de los mayores complejos fotovoltaicos de la región. 300 millones de euros. Hay un proyecto, de hecho, que es una papelera, es una planta de reciclado y una fundición de aluminio. Senén no se imagina a Belilla sin su térmica. Trabajó aquí toda su vida, más de 40 años. Toda mi vida. Yo vine de la mili, estuve trabajando por aquí un poco y luego ya me metí ahí en la térmica. Y aquí pasan los 40 años y he hecho mi familia y, vamos, como la mayoría de la gente, ha dado vida a todo el entorno. Como él, los vecinos de Belilla han visto cómo, con el desmantelamiento de la térmica, la vida se ha detenido aquí también. La luz sigue su descenso por cuarta jornada consecutiva. Este domingo tendrá un precio medio de 79 euros el megavatio hora. No marcaba un nivel tan bajo desde agosto. Aún así, octubre tendrá la factura más cara de la historia, superará los 100 euros. 26 placas solares de 10 kilovatios cada una aprovechan la energía del sol para abastecer el edificio del Ayuntamiento de Sariegos y también un cargador de vehículos eléctricos a disposición del municipio. Se trata de un proyecto europeo con una vigencia de cuatro años que permite un ahorro en la factura de entre el 55 y el 70%. La actividad de estas placas solares se monitoriza y se controla mediante inteligencia artificial. Cuando finalice esa vigencia de esos cuatro años del proyecto europeo, las placas quedarán a disposición del Ayuntamiento de Sariegos, que pretende instalar otras similares en otros edificios municipales. Durante cuatro años están conectados día y noche para saber los rendimientos que tenemos, que salen, una experiencia que servirá para todo el mundo. Es una experiencia muy buena, porque nosotros es un proyecto que además estamos trabajando, ya llevamos tiempo con ello, porque intentamos de alguna manera colocar en todos los tejados, en nuestras azoteas de nuestros edificios, estas placas solares para intentar llegar a un consumo lo más reducido en electricidad. Esta noche tenemos una hora más para dormir. Entramos en el horario de invierno. Habrá que retrasar los relojes. A las tres volverán a ser las dos. La formación por Ávila ya ha manifestado que el proyecto de presupuestos para 2022, presentado por el equipo de gobierno de la Junta, es insuficiente para esa provincia. Reclaman más inversiones, por ejemplo, en materia sanitaria. Priorizan la construcción de un helipuerto en el hospital. Aseguran que queda por delante un plazo de negociación y de presentación de enmiendas. Nosotros ya avanzamos, que las vamos a presentar, sobre todo dirigidas a nuevas inversiones para Ávila, necesarias para la provincia, para la capital, y también ejecución de las que se planamaban en el presupuesto de 2021, y entendemos que hay que agilizar. Entonces, en esas líneas nos vamos a mover. Y de otros presupuestos, los del Estado, han hablado hoy tanto el gobierno como el PP. Los populares se han cargado contra Pedro Sánchez por el acuerdo alcanzado ayer con PNV y Esquerra Republicana para sacar adelante esas cuentas. El ministro de la Presidencia lo ha defendido. Ayer tuvimos un paso adelante muy importante para conseguir que España tenga unos presupuestos de recuperación justa, a los que se deberían sumar todos, todos los que quieran que a España le vaya bien. Y vemos además como a Sánchez Total, como cambiando presos por presupuesto, se garantiza que esto sale adelante, pues ya no le importa absolutamente nada más. Mientras, en el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos acercan posturas en otra polémica reforma, la de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Los dos partidos han acordado dejar fuera los asuntos de extranjería y fronteras, y en especial, las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes que entran irregularmente en nuestro país. El coronel Diego Pérez de los Cobos ha recurrido ante el Supremo la decisión de Marlaska de cesarle por pérdida de confianza. En septiembre, la justicia avaló la orden del ministro. El cese se produjo cuando subordinados suyos investigaban la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios por coronavirus. Rebajada la tensión en el gobierno de coalición tras la crisis por la reforma laboral, hoy la vicepresidenta económica ha restado importancia a lo vivido estos días. Nadia Calviño no habla de enfrentamientos y sí de negociación. Hemos estado viendo cuál es el mejor mecanismo de coordinación dentro del gobierno para asegurarnos de que el gobierno tiene una posición única y habla con una sola voz ahora que enfilamos la fase decisiva de la reforma laboral. Se trata de una negociación. Palabras de la vicepresidenta en Roma, donde hoy ha comenzado la cumbre del G20 a la que España acude como país invitado de forma permanente. Asentar la recuperación económica y avanzar en la reducción de emisiones contaminantes son dos de los grandes retos de esta cita. Nuestro país ha anunciado que llegará a los 50 millones de vacunas donadas a países vulnerables en el primer trimestre de 2022. Y antes de la primera reunión de todos los líderes, la cumbre del G20 nos dejaba esta imagen, la de Pedro Sánchez conversando durante unos segundos con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden. A continuación, Sánchez saludaba al presidente turco, a Erdogan, ahí lo tiene. En Zamora, el Ministerio de Defensa ha puesto a la venta una de sus propiedades, un campo de tiro en la capital. No es la primera vez que lo hace. El campamento militar de Montelarreina, que se pretende rehabilitar ahora, también salió hace años a subasta. Martina Carrión. Así es, esta es la cuarta vez que Defensa intenta vender estos terrenos. Este antiguo campo de tiro de Las Chanas está a unos 4 kilómetros de la capital y son más de un millón de metros cuadrados. Eso sí, aquí prácticamente no queda rastro de lo que pudiera haber sido una actividad militar. Salieron a la venta en 2017 por primera vez. Ahora es la cuarta y lo hace por casi 100.000 euros menos que la primera vez. Algo más de 400.000 euros tendrá que pagar en principio en esta subasta el que quiera comprar los terrenos. Las ofertas las pueden presentar hasta el próximo 25 de noviembre. Dos ofertas optan a la explotación de la Serradero de Balsaín durante los próximos 25 años. Lleva más de dos años sin actividad tras la rescisión del contrato entre la última adjudicataria y Parques Nacionales, que ahora ha impulsado el quinto proceso de licitación. Hemos mejorado condiciones de tiempo, lo cual permite una recuperación de las inversiones. No se trata de sacar más o menos dinero, que bienvenido sea cuanto más, sino se trata de lograr la adjudicación. Su ubicación en una de las cunas de producción maderera de nuestro país y el aumento de la demanda de materias primas puede ser clave en esta nueva etapa en activo, que esperan comience a principios de 2022. 10 o 12 puestos de trabajo directamente. Siempre es buen momento para que venga industria a nuestra provincia. También el próximo año puede significar un antes y un después para el Real Aserrío, origen de la actividad de explotación del Pino de Balsaín. Podría obtener ya la declaración como bien de interés cultural y abrir al público como museo, dejando claro por qué es un buen ejemplo de lo que fue la revolución industrial en Segovia. El pasado mes de marzo, el Ministerio de Transición Ecológica ponía fecha para el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada. El plazo para desmontar las instalaciones finalizaba hoy mismo, pero allí todo sigue igual. Incluso los responsables de la explotación mantienen la posibilidad de apertura de tres pistas de la vertiente segoviana de ese puerto. Y los vecinos de la localidad segoviana de Lastras de Cuellar afrontan otro periodo sin agua potable en sus casas. Esta vez por lo menos tienen el compromiso de que antes de fin de año llegará una solución definitiva a ese problema al que ya han empezado a acostumbrarse. Nos lo cuenta Alberto Guerrero. Esperanzados están los vecinos de Lastras de Cuellar con la llegada de la solución definitiva a un problema que arrastran desde hace siete años con el agua corriente. El que sale por sus grifos que de nuevo tras tres meses pudiendo haber bebido de ese agua y utilizándola en la cocina vuelve a estar muy alta de nitratos. Por lo que el ayuntamiento ha habilitado de nuevo el reparto semanal de seis botellas de litro y medio por persona. Como les decimos la solución está casi casi llegando ya y es probable que en la primera quincena del mes de diciembre los vecinos puedan disfrutar de un agua potable. En Lastras de Cuellar el suministro de agua potable sigue siendo intermitente. Los vecinos saben que como ahora la calidad mejora solo por un tiempo limitado. Las primeras lluvias de octubre como es de prever filtra el agua de las tierras y vuelve a dar los niveles de no potable. Desde la plataforma Lastras Potable ya vienen ofreciendo su apoyo y confianza al ayuntamiento. Debería de darse una solución ya. A ver, las obras están previstas que acaben en el mes de diciembre. Pues hombre, la confianza puesta en las administraciones está. El día 7-8 me parece que ya van a cambiar la canalización de la una toma a la otra y luego ya cuando venga el generador pues ya soluciona el problema. Creemos que para la primera quincena de diciembre será. Los análisis semanales de calidad del agua han obligado de nuevo a prohibir su consumo y al reparto de agua embotellada. Aunque los vecinos desde hace años, incluso con análisis positivos, siguen sin fiarse. Yo no lo he bebido y creo que una mayoría de las personas o de la gente de este pueblo no hemos bebido el agua por miedo. Nosotros no bebemos agua de ahí. Yo bebo siempre agua comprada. Lo utilizamos para lavar. ¿Vienen los nietos que tengo nietos? ¿Se van a limpiar los dientes? ¡No! Los vecinos esperan celebrar la Navidad con agua potable y con el buen vino que allí elaboran. En La Palma, la actividad sísmica provocada por el volcán ha dejado hoy el mayor terremoto vivido hasta la fecha. De magnitud 5 se ha llegado a sentir también en El Hierro, La Gomera y Tenerife. La lava sigue saliendo y ya son 950 las hectáreas arrasadas. La colada sur, mientras avanza hacia el mar, continúa llevándose por delante viviendas e invernaderos. Después de ocho días de cine, la Seminzi baja el telón agradecida por la respuesta del público. 95.000 espectadores la han disfrutado y sus premiados, lo han visto antes aquí en directo, ya tienen a buen recaudo los galardones. Hoy además en la clausura se entregaba una espiga de honor al director de fotografía Estoraro. Teatro Calderón, Andrea Magdalena. Sí, el italiano, el director de fotografía Estoraro, tiene ya más de 50 premios internacionales a su espalda por películas tan míticas como El Último Tango en París, Novecento o El Último Emperador. Hoy llegaba aquí a las puertas de este teatro acompañado de su amigo y también de su compañero Carlos Saura para recibir entre una ovación esa última espiga de honor que concede Seminzi que faltaba todavía por entregar. A ese mismo escenario también se ha subido el director Indiopan Nalim para recoger la espiga de oro por su The Last Film Show. Una historia de cine y lo decimos en sentido literal porque trata de un niño que sueña con ser director pese a las trabas que le pone su padre. La espiga de plata se la queda Neus Bayus por su divertida Sis Dies Corrents en la que ha puesto delante de cámara a tres fontaneros que no eran actores profesionales. Y otra cinta, La Fam, la que tiene más premios en sección oficial, se queda con el de mejor director, mejor montaje y también una mención especial del jurado por su reparto. Samai es un niño de nueve años cuya vida da un vuelco cuando ve por primera vez una película en el cine. Ahí descubre su pasión por el celuloide pero se encuentra con la incomprensión de su padre. Así nace Last Film Show, el homenaje del director Indiopan Nalim al propio cine con el que se ha llevado la espiga de oro en esta edición de Seminci. Cuando empezamos con esta película nuestra idea era rodar una pequeña película en el campo indio. Nunca pensábamos que iba a tener la repercusión internacional que ha tenido. Seis Dies Corrents, Seis Días Corrientes, de la directora catalana Neus Bayús es un cóctel de originalidad, ternura y realismo que relata con humor la vida diaria de tres fontaneros y que se ha llevado la espiga de plata y el premio del público de la sección oficial. Si había algo claro desde el inicio que quería contar con esta historia es que tenemos que pensar en la convivencia, en cómo desde puntos de vista y con realidades distintas podremos ser capaces o no de entendernos y de convivir. Los premios de interpretación han recaído en Ilka Gashi por Colmena y Yuri Borishov por compartimento número 6. Ellos han sido algunos de los protagonistas del palmarés de una edición de Seminci que su director Javier Angulo ha definido como la del reencuentro, sobre todo con el público que ha vuelto a mostrar su apoyo a este festival. Proyecciones, ciclos temáticos, galas, Seminci es mucho más. El festival acaba esta edición además como referente para los jóvenes con ejercicios de integración incluidos. Andrea. Sí, se ha hecho otros años y en esta edición se ha vuelto a repetir. Seminci ha colaborado con un proyecto educativo de aquí de Valladolid que trabaja con adolescentes y jóvenes de etnia gitana para ayudarlas en su inserción social y laboral. Con ellas hemos compartido un rato esta mañana. Pues pasad, aquí tenemos todos los vestidos del showroom con todos los diseñadores. La curiosidad las delata, llegan en busca de inspiración. Quiero aprender, quiero aprender cosas nuevas y poder llegar a hacer algo. Por eso estas chicas han venido a visitar el showroom de Seminci. Este vestido es de Irene de la Cuesta. El festival siempre apuesta por los diseñadores de aquí y es una forma de darles la relevancia que merecen. La mayoría de ellas de etnia gitana pararon sus estudios. Dejé de estudiar en tercero de la ESO porque no podía seguir, porque mi padre no quería. Y ahora, gracias al programa Pajarillos Educa, tienen una segunda oportunidad. Que buscan una integración social, pues a través del cine pudieran apasionarse con una actividad de la que poder vivir en el futuro. Aquí les cuentan cómo maquillan y peinan a los invitados del festival de cine. Todas las técnicas que os podéis imaginar. Aunque a ellas lo que les mueve es la moda. Me gusta lo que estamos haciendo ahora de lo de curso de costura. Nos gustaría tener nuestra propia marca, con nuestro propio símbolo, todas juntas. Quién sabe si en un futuro sus diseños acaban vistiendo a directoras y a actrices. Pues desde Seminci nos vamos hoy, pero volvemos mañana a partir de las dos y media. Y ya saben que lo tienen todo en ciltv.es. ¡Feliz noche! ¡Gracias!